como está este chiquito hombre? venga para acá! venga para acá le digo hay que estás un gran tonto! ¿Tiene hambre el niño? ¿Tiene hambre el niño? Mira, aquí le traje su bosqueta. Mira. ¿Qué tiene su comidita? Mira. ¿Tiene su comidita, hombre? Mira, ¿está su comidita? No, espérese. Mira, no sea bruto, hombre. Ah, qué bruto. ¿Cómo come este, amor? Mira. ¿Le gusta la comida? Esperate, pa. Esperate.